No hay nada que nos una, separamos La hora que me ponía, la hora que me ponía, la hora que me voy a hacer El agua que siento yo, cuando ríe ese día Si le quedo rato, mi trarrío me asesina Si me clara, muerga a ti, no me cocina Así me vale, así me vale en la oficina Si la siento yo, cuando ríe ese día Me pones por la ventana, por su ciudad Donde tengo las primarias, yo la quiero, cuando ríe ese día Si me clara, muerga a ti, es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la he elegido este mil, y decir adiós Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca Me pones por la ventana, no me pones por la ventana Habrá otra igual Además, que en medio a noche, me pones por la ventana Tengo aquí, con tanta cara, que nunca puedo ir ¡Gracias!